Está bien. Acepto tu oferta. Muy bien. Tómate esta semana. Platicamos del tema en la oficina. Es lo mejor para tu familia y para ti. Disfruta tu bola. ¿Estarás dispuesta a dejar todo aquí para irte a vivir a México? ¿Tú qué quieres hacer? No sé. Me fui pensando en nunca regresar. Mira, ¿aquí qué tenemos? Casi no tengo eventos y tus fotos no están saliendo. ¿A cuántas galerías has ido? No las suficientes. ¿Y cuánto tiempo más? Llevas así meses. Digo, no solo tú. Lo del modelo también está jodido. Aquí nada me detiene. No tengo familia. La crisis está cada vez peor. Por lo menos ahí estaríamos cerca de los tuyos. No sabes lo que dices. No, tú no sabes lo que es no tener a nadie. Puede ser una oportunidad para tener algo mejor. Un nuevo comienzo para los tres. ¿También podríamos tenerlo aquí? El dinero guardado nos da para un mes. Un mes y medio. Vamos a pensarlo, ¿sí? Vamos a pensarlo.